Bueno, muy contentos, es una puerta nueva que se abre, ingresa turismo directamente a 8 horas, digamos de Madrid a Iguazú, tarda 8 horas un vuelo directo, y por supuesto significa un nuevo desafío porque estamos en un pico de creciente, o sea, un turismo creciente, el cual nos obliga a plantearnos nuevos desafíos y desarrollos de la infraestructura del parque para poder contener el flujo de turismo. Bueno, justamente eso le preguntábamos a los ministros Dietrich y Santos sobre esto va a traer más turistas que tienen que ser atendidos como siempre con la mejor calidad, y lo que obliga a mayor inversión en infraestructura. ¿Se está pensando en ampliar la pasarela y el balcón en Garganta, baños? Cuéntenos un poquito qué están haciendo. Sí, nosotros hicimos un estudio del crecimiento, cómo viene creciendo el turismo, y los indicadores marcan que tenemos que crear la infraestructura necesaria para poder manejar eficientemente el flujo de turismo. Esto significa que tenemos que aumentar rápidamente todos los sanitarios que tenemos dentro del área porque en este momento, ya hoy, en temporada alta, están desbordados. También tenemos que aumentar el flujo de turismo hacia las estaciones para mover eficientemente, y también los balcones, el balcón de Garganta, el diablo, que es el punto de mayor concentración de turismo, el que tiene mayor demanda y concentración, por lo cual se satura. Aparte, también tenemos que hacer las obras complementarias a infraestructura, como agua potable, tratamiento de líquidos cloacales, la energía eléctrica, que son cosas necesarias para poder dar un turismo de calidad. ¿Cuántos baños y sanitarios tiene Catarata hoy? ¿Cuántos van a tener una vez que terminen las obras? Se van a triplicar prácticamente la cantidad de servicios que se van a dar dentro del área en la parte sanitaria. El balcón de Garganta va a aumentar más del doble, es decir, prácticamente vamos a duplicar la capacidad del balcón, y también el flujo ferroviario, habilitamos una nueva estación, que sería la estación Viejo Hotel, que va hacia el circuito inferior, para inducir el inicio del turismo hacia los pasillos inferiores, para cargar homogéneamente el parque y que no se sature y no colapse por el lado de Garganta. Bueno, se va a prácticamente duplicar el balcón y también el tema de la doble vía de trenes, ¿no? Sí, básicamente el problema que tenemos en este momento en Catarata es el alto tránsito ferroviario que tenemos, que en un día de temporada alta como tuvimos ahora, nosotros hacemos 117 cruces ferroviarios en una sola vía. Eso significa un problema de la seguridad y un problema, digamos que si se llega a producir un parate, un tren, un desperfecto mecánico, el tren es una forma de movilidad unidimensional, la cual no podemos pasar por el costado, tenemos que pasar por la vía. Y eso significaría interrumpir el servicio con una molestia para toda la gente que viene. Es por eso que también se impone la doble vía para evitar este tipo de problemas. Bueno, y con el concepto de cuanto antes sacar a la gente del área de visita, una vez que lo visitó, que se puedan retirar lo más rápido posible. Claro, el proyecto está pensado así. Sí, la velocidad del flujo hace que la gente no se concentre en la zona de atractivos y que se concentre en una zona que está destinada para ello, que es el centro de recepción de visitantes. Entonces la gente puede ingresar, ver el atractivo turístico y retirarse y permitir así el flujo de la gente para que no colapse. Se había hablado también de un tren que se desplace a energía solar, digamos, cada vez más ecológico y cada vez con más cuidado al medio ambiente. Iguazú Argentina es una empresa que está certificada en normas de calidad y normas ambientales desde hace muchos años, en el 2005. Por ello buscamos la mejora continua. La mejora continua hizo que pasemos de trenes a gas, que era el tren de combustión interna que menos contamina, a un tren a batería, un tren eléctrico, que se inauguró hace dos años el primero. El año pasado inauguramos un segundo y este año un tercero. Y ahora estamos estudiando un desarrollo para tener el primer tren de energía solar, porque estos trenes a batería van a poner una estación de carga solar que vamos a tener energía limpia. Y este sí va a ser el primer tren que va a movilizar pasajeros en el mundo con energía limpia. Bueno, finalmente también una vía por la zona del circuito superior. Exactamente, para inducir justamente cargar parejos los paseos, porque en un estudio que hicimos se carga primeramente la zona del balcón y en la zona del circuito inferior se carga a partir de las 11 de la mañana. Teniendo un tren al circuito inferior, lo que vamos a lograr es equilibrar los flujos para que se carguen parejos y se crucen. Entonces vamos a optimizar todos los atractivos que tenemos en este momento en el parque.